Música Cuando no estabas perdiendo Cuando no estabas sintiendo Ojo y tomando Ojo y tomando Que pasó Me juré que regresaba Pero todo era mentira Porque ya su alma No era de mí La noche silenciosa Los mirados Frente a frente Te voy Sin hablar Cuando me dijo de pronto Te olvidaré a su cariño Que no me quería engañar Música Te hecha entre tus brazos Con ganas de detenerme Pero el orgullo Me lo impidió Te voy a ponerse de prueba eh Ya sola frente a la iglesia Y llorando Cuando 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 el Cristo Fui al implorar Al contemplar mi tristeza El crucifijo de piedra También También Se puso A llorar Música Música Gracias por ver el video.